Bien Saiyans, antes de empezar el vídeo de hoy, antes de hablar sobre Xenoverstress, un vídeo que tenemos muy interesante hoy en el horno Pues me gustaría dedicar, pues bueno, pues un segundito, ¿vale? Esto va a ser solo un segundito y tendréis un vídeo sobre esto Pero me gustaría dedicar un segundito a la única empresa con la que me siento a gusto trabajando día a día con vosotros Con la única empresa con la que, pues obviamente me proporciona todo el material que necesito para tener una zona de confort y una zona de grabación profesional Todo el material de última generación, todo el material óptimo y no se trata de nada más y nada menos que de Razer Me acaban de enviar estos cascos Razer, bueno Razer, Treaser Ultimate 7.1 que vamos a ver aquí en el canal Pero no en este vídeo, ¿vale? Lo veremos en otro, haremos el unboxing en otro vídeo, ¿vale? Y me gustaría hablar un poquito sobre la marcha, pues sobre esto, ¿vale? Iremos hablando en un vídeo futuro porque creo que merece la pena hablar sobre esta marca, hablar seriamente sobre Razer Hacer una review de este aparato y de todos los que tengo en conjunto y en especial darle las gracias a Xen Que es la Community Manager que tengo, pues bueno, de Razer, la cual es una gran persona y una persona muy, muy trabajadora Y que me proporciona, pues bueno, pues todo el material que necesito para hacer los gameplays que vosotros veis Y hacerlo, pues bueno, pues a la última definición y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Quiero dar las gracias en este vídeo a esta marca, pero voy a dedicar un vídeo especial, ¿vale? Para todos estos productos porque creo que se lo merecen y porque creo que la gente tiene que conocer más estas marcas Y conocer el funcionamiento de estas, ¿no? Entonces, dicho esto, os dejo ya con el vídeo de hoy y espero que no os perdáis el vídeo de Razer Que voy a hacer, nada, en unos días, muchísimas gracias por verme y ya os dejo con el vídeo porque Madre mía, si no ves tres, la verdad es que viene el vídeo cargadito Bien, chicos, pues bienvenidos al canal, como he avisado antes, pronto hablaremos sobre Razer, pues bueno, pues los Tesser Ultimate Y sobre la marca de confianza que utilizo a diario en mi canal Me gustaría hacer un vídeo seriamente sobre esta marca porque es la única marca que me ha dado soporte absoluto Y es la única marca que ha estado conmigo en los días negativos y en los días positivos En especial, tengo que agradecerle esto, que ya veréis las fotitos cuando vaya a Barcelona Así que coincidimos a E100, que es la que me ha tocado a mí, la persona que me ha tocado, Community Manager de España, de Razer Y la verdad es que se está portando muy, muy bien conmigo y ayuda a los creadores de contenido a probar sus productos Y a tener un mejor control de lo que viene siendo la habitación y el ambiente, la zona de grabación, ¿no? Dicho esto, vamos con lo importante, vamos con lo del vídeo de hoy Si volvemos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3 o de un juego nuevo de Dragon Ball, me da igual He estado indagando, y ya sabéis que tenemos aquí la Playstation 2 y que vamos a jugar la serie original de la Playstation 2 En alta definición, se verá un poquito mal porque no se puede hacer maravillas con la resolución Del Dragon Ball Z Budokai Tenkachi, ¿vale? He estado indagando y en el 2012, 2013, se listó... Bueno, esto lo dejaré para un vídeo, para un vídeo aparte El Tenkachi, el Tenkachi en alta definición El Tenkachi remasterizado lo dejo para un vídeo siguiente si apoyáis ese con un montón de likes Dicho esto, y dicho que voy a hablar de Razer en un vídeo futuro Y del Tenkachi 3, vámonos a irnos a lo especial, a lo evidente Chicos, ¿por qué os he reunido aquí? Hay un youtuber que está con Nanko Bandai Que sube Dragon Ball, bastante Dragon Ball Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter Sube todo lo de Dragon Ball, ¿no? Por así decirlo Este youtuber se llama RhymeStyle Lo admiro muchísimo, es de la comunidad americana Y siempre sube cosas oficiales de Dragon Ball Porque está con Nanko Bandai Es decir, cuando presentan los DLCs Él está con Nanko Bandai jugándolos Y con otros youtubers, como SirRyax y demás Alguna vez hemos hablado de él en el canal Y en Twitch hemos hecho un directo del DLC 7 Donde vimos todas las novedades Igual haremos con el DLC 8 si se repite la escena Bien Se ha despertado el hype, básicamente, por esta imagen Vosotros la estaréis viendo en inglés o en castellano traducida Pero os la voy a contar en inglés, ¿vale? Lanza hace 3 horas, yo estoy haciendo este vídeo ahora Hace 3 horas lanza un tweet en el que dice January is gonna be interesting Enero va a ser interesante Este youtuber solo sube Dragon Ball Solo sube contenido de anime de Dragon Ball Y que proporciona Nanko Bandai, ¿vale? Obviamente, eh... Ha tocado el Naruto un poquito Pero bueno, su punto fuerte es Dragon Ball, ¿vale? Luego, a las 3 horas otra vez Vuelve a subir otro tweet y dice Jun Jump Festa Gonna be spicy ¿Qué significa esto? Jun Festa va a ser picante Va a ser emocionante Jun Festa es una congregación Digamos, es un evento tipo Games Lab, Barcelona Games World Madrid Games Week Digamos, de los animes, ¿vale? De Dragon Ball, creo entendido Tengo entendido, Dragon Ball, One Piece, Naruto y demás Va a ser picante Yo sé que tiene acceso a la compañía Y yo sé Que puede saber cosas Que nosotros No sabemos aún, ¿vale? Ha hablado alguna vez del Xenoverse 3 Lo he mencionado aquí En el canal Ha dejado tweets Que luego ha borrado como Eh, Ananko Bandai Eh, esta habilidad En Xenoverse 3 La tenéis que corregir Luego ese tweet Misteriosamente ha desaparecido ¿Vale? Y luego Por último tweet Este no me sale traducido Pone Really Really Speasy ¿Qué significa esto? Eh, realmente picante Bien, en la Jump Festa Se suelen, eh También anunciar DLCs Anunciar trailers Anunciar, eh Pues bueno, pues en fin Eh, todo un poquito, ¿no? Yo creo Que se podría anunciar Un juego de Dragon Ball Yo diría que Xenoverse 3 Pero si no es Xenoverse 3 Podría ser otro ¿Quién sabe? El Tenkaichi 4 Eh, algún juego nuevo De Dragon Ball Eh, no lo sé Algo se podría anunciar Algún proyecto que esté en marcha Y que no necesariamente Tenga que salir a corto plazo ¿No? Voy mientras a A la misión esta Así vamos viendo gameplay y demás Y os daré mi opinión Yo creo Que se puede tratar De Dragon Ball Xenoverse 3 Con el tirón que está teniendo Con Dragon Ball Super Broly Con todo esto Pues bueno, pues yo creo Que es el momento esencial Para sacar Un videojuego De Dragon Ball nuevo, ¿no? El Xenoverse 2 ya lleva dos años Es un juego Que es un éxito En la franquicia La verdad es que lo ha petado A pesar de que tiene críticas El juego lo ha petado Eh, tiene mejores votos Que el Regin Blast Que el Ultimate Tenkaichi Que el Regin Blast 2 Aunque fue una pasada El Regin Blast 2 Eh, vamos No superará al Tenkaichi 1, 2 y 3 nunca Ni al Budokai 3 para mí Ni al Infinite World Pero por lo menos Tiene, digamos Reúne esas características Pues bueno Pues de juego Que triunfa, ¿no? El 1 ya triunfó El 2 triunfó más Ahora es normal que canse Y el 3 Tiene que cerrar la saga El 3 tiene que cerrar la saga Por tanto Combate frenético de Nail Eh, vamos a ir viendo Y haciendo el combatito Por tanto Yo creo que esto De lo que habla Dino De lo que habla Rim Style Que no puede decir más detalles Nada más y nada menos Tiene que ver Con el Dragon Ball Xenoverse 3 Con algún juego de Dragon Ball O con alguna noticia Referente a Dragon Ball Pero una noticia Bastante fuerte, ¿vale? Bastante Bastante épica Que sepáis que tenemos el Jump Force Pero que es un juego tipo G-Stars Que no es un juego Por así decirlo De Dragon Ball Ni eso Eh, salvaría Eh, un año más Sin, sin Dragon Ball Bueno, tenemos el Fighter Z Me estoy, me estoy resfriando Creo, ¿vale? Tenemos el Fighter Z Que la verdad es que es un buen juego Pero, eh Obviamente no sigue esa dinámica De juegos de De Dragon Ball Eh, tipo Xenoverse Con historia, ¿no? Yo creo que podría ser El Dragon Ball Xenoverse 3 O en su defecto Otro juego De, eh Dragon Ball Que estaría Pues bueno, pues muy cerca De ser, eh Pues bueno, pues Eh, presentado En la Jun Festa Creo que está muy bien ¿Cuándo se celebra la Jun Festa? Pues se suele celebrar Eh Varía un poquito los días Pero se suele celebrar En diciembre En la segunda quincena Bueno, la primera quincena De diciembre, ¿vale? La primera semana Eh, primeras dos semanas Perdón Durante el 15 El 16 de diciembre Se suele celebrar Y yo creo que ahí Eh El 14 sale la película De Broly Yo creo que ahí ya podemos ver Un juego de Dragon Ball nuevo Con el hype Aprovechar para un juego De Dragon Ball nuevo O algo realmente Y por supuesto Anunciar los DLCs Del Fighter Z Eh Anunciar algo Del Xenoverse 2 Que veremos el día 21 En, eh La V Jump Que también tiene que ser Interesante Y que lo cubriremos Aquí en el canal Toma la cobertura De información De Dragon Ball Va a estar aquí en el canal Pero yo creo que en la Jump Quiero saber ¿Qué opináis? Se va a presentar algo De Dragon Ball Bastante, bastante épico Y quiero Que me digáis Vuestra opinión Este youtuber Como digo Es fiable Está con la compañía Eh Siempre está con la compañía Jugando Tiene acceso A A A Desarrolladores Y gente que está en la compañía Y distribuyendo Por tanto yo creo que Este hombre sabe De lo que habla No estamos hablando De algo que es engañoso De alguna mentira O algo Tal vez no se trate De Dragon Ball Pero es muy raro Que este chico Que sube Dragon Ball Diga esto Y no deje Más detalles ¿Vale? Es eh Me estoy Me estoy Congestionando Eh Es muy muy curioso ¿No? Con lo cual Yo quiero saber Vuestra opinión Quiero saber Que opináis Y deciros también En este vídeo Aprovecho para deciros Que pronto vamos a subir La serie de Tenkaichi 2 Pero eso sí Necesito que tenga Muchísimo apoyo Porque es un juego clásico De Play 2 Lo tengo por aquí No sé dónde está ahora mismo Aquí lo tengo Voy a enseñaroslo Vale Aquí lo tengo Esto va a estar en el canal Esto va a estar en el canal Y necesito que lo apoyéis Voy a intentar sacar La máxima resolución posible Pero voy a subir Toda la historia ¿Vale? Del Dragon Ball Tenkaichi 2 Y pronto Mañana a lo mejor O este fin de semana Veréis Eh Un vídeo de esto De los gracias Cercer Ultimate Enseñando Pues como son A lo mejor en algún gameplay Ya me habéis con ellos puestos Pero ya tendré grabado Lo que viene siendo La review y demás Pero lo importante es eso ¿No? Que sigáis apoyando el canal Tenéis el canal secundario Que estamos subiendo GTA San Andreas Y tenéis también Las redes sociales Para enteraros de todo esto Como Twitter Instagram Abajo Al igual que mi canal secundario Y demás Por si queréis jugar Por si queréis verme jugar Para otros juegos de la play 1 Que solemos jugar Clásicos El Harry Potter El GTA San Andreas Y demás Y demás Esta es la última información Que os traigo Os iba a traer una guía Eh De cómo Eh Entrenar al Super Saiyan Blue Pero es que he visto esto Y digo Ya está O sea Ya está Lo tengo que subir Y lo tengo que enseñar Porque He visto el tweet de casualidad Últimamente estoy trabajando bastante Y he visto el tweet de casualidad Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Sinceramente Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí En el canal Con todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Por estar conmigo Nos veremos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao